Hola, hola chicos, ¿cómo están? Les mando un saludo desde aquí, desde Cancún, que acá andamos con calorcito rico, todo muy bien. Noemí, un saludito. Qué bueno que ya nos conectamos. Y bueno chicos, oigan, estuvo muy buena la clase del Zoom del sábado, estuvo súper bien. Y pues bueno, vamos a enfocarnos el día de hoy a Voz de Cabeza, que fue lo que mucha gente tenía dudas. Fernando, un saludo. Sergio, Noemí, César, saluditos. Qué bueno que andan por aquí. Y bueno, la semana pasada estuvimos enfocándonos en ejercicios para el diafragma. O sea, vimos de todo un poco, pero el peso de los ejercicios era justamente para ejercitar el diafragma. Recordando, el diafragma, ¿dónde está? Está aquí el pecho y abajito, aquí, en esta área, aquí tenemos el diafragma. Y este, lo que nos va a ayudar justamente es a, cuando nosotros hagamos la contracción como una especie de abdominal, lo que va a suceder es que la nota va a salir con potencia, ¿ok? Va a salir con cuerpo, se va a escuchar muy bien y las notas van a salir bien dadas, porque tienen ese sostenimiento que lo da el diafragma. ¿Ok? Entonces, bueno, en el Zoom del sábado lo que pasó fue que había gente que no sabía muy bien cómo activar la voz de cabeza. Les recuerdo que todos hacemos las voces, voz de pecho, voz de cabeza, inclusive cuando hacemos voz mixta. La cuestión, y lo importante aquí, es que lo hagamos, pero conscientes, cuando nosotros queremos hacerlo, no nada más que nos sale porque nada más salió y ya. Entonces, tú ya das esos tonos, tú lo puedes hacer, solamente es cuestión de entrenarlo para que lo puedas hacer o lo puedas activar cuando tú quieras. Ok. Otro anuncio antes de comenzar esta semana, el día miércoles, va a salir un video de una entrevista que hice con un chico que se llama Jersey Vázquez, él está en Los Ángeles y es productor musical, es actor de voz, es músico, compositor, arreglista, ha estudiado en de las universidades más importantes de Los Ángeles y él trabaja en una oficina de una editora, sí, que son los que hacen, los que se encargan de verlo de los pagos y manejo de las canciones. Así que les recomiendo, si pueden, el miércoles que vean la entrevista que le hice, estuvo muy buena, la verdad. Ok, ya, están los anuncios, ahora sí, vamos a comenzar. Jesús, hasta Venezuela, saludos, Luis Rodríguez, saluditos Luis, Edgar, Liendro, saludos Edgar, Rubén, un saludo hasta México, bueno, no sé dónde estés ahorita, pero saluditos. Ok, bueno, vamos a comenzar, para lo cual vamos a posicionarnos, ok, bien paraditos, bien estiraditos, y vamos a hacer tres ejercicios de respiración, así que comenzamos. Inhalas, sostienes y exhalas. Una vez más, inhalas, sostienes y exhalas. Una vez más, inhalas, sostienes y exhalas. Ok, estamos relajando el cuerpo, vamos a mover la cabeza cinco vueltas, para un lado, tres, cuatro y cinco. Para el otro lado, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Arriba abajo, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Al lado como campanita, uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco. Muy bien, hombros hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hacia el frente, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Estiramos, manitas arriba, hacia un lado, hacia el otro, que te sientas bien, que se relaje todo tu cuerpo. Ahora vamos a dar un pequeño masaje, ¿sí? Como una especie de golpecitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a empezar a activar los músculos, que aunque nosotros hablamos, no es lo mismo hablar que cuando estamos cantando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque gesticulamos más, tenemos que esforzarnos a veces en dar notas. ¿Ok? Un poquito de presión, que sientas rico. Y listo. Ok. Estamos bien relajaditos. Vamos a comenzar con la letra M. Vamos a dar cinco tonos. Esto ya lo hemos hecho. Son cinco tonos. Vamos a empezar abajo en esta tonalidad. Otra vez. Ok. Y vamos a ir subiendo. Lo vamos a hacer dos veces y subimos de tono. Ok. Y luego bajamos. Ok. Entonces comenzamos en... Ah, recuerda que entre ejercicio y ejercicio tienes que tomar aire. El aire por la nariz, ¿sale? No por la boca para que no te entre aire frío y te reseque la garganta y... No. Por la nariz. Muy bien. Entonces comenzamos en... Tres, dos, uno y... Otra vez Subimos Otra vez Subimos Otra vez Subimos Otra vez Subimos otra vez, subimos, otra vez, subimos, otra vez, subimos, otra vez, bajamos, 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 bajamos. Bajamos, bajamos. Que es aprender a administrar tu aire, ¿sí? Entonces vamos a inhalar y lo más que puedas, ¿sí? Lo más que puedas. La idea es de que aunque no dures tanto, pero que lo que sí dures, lo hagas bien. Ese es el punto. Ahora, recordando, la S debe de ser constante. Con la misma presión, con la misma potencia. Lo que está mal es que hagamos. Ese va y ven, eso es lo que no queremos. Ahora, ¿cómo controlamos eso? Lo vamos a controlar con el diafragma. Entonces, recuerda, cantar son sensaciones. Entonces, tú debes de como que sentir, visualizar que cuando tomas aire, lo bajas al diafragma. En el diafragma visualiza que es como un globito y este globito se llena, ¿sí? Entonces, vas a ir soltando poco a poco, pero constante, ¿sí? La sensación es como si estuvieras haciendo una abdominal, como cuando eso es el crunch, así. Así es como más o menos se siente, ¿sale? Entonces, comenzamos en 3, 2, 1 y... Ok, cuando termines la S, tienes que terminar de golpe. Así como si fuera una llave de paso que cierra, le cierras, ¿sí? Que no sea como fade out, o sea que el volumen se va bajando poco a poco, ¿sí? No queremos ahorita todavía eso. Solamente es... Y cierra, ¿sale? Cuando tú sientas que se te está acabando el aire, mejor cierra la llave, ¿sale? Entonces, otra vez, vamos nuevamente... 3, 2, 1 y... Ok, ¿cómo les fue, chicos? Edgar, bien. Manita, Paola, ¿cómo te fue? Beto, saludos, Beto. Luis, ¿cómo te fue? Jesús, Sergio, Noemí. Ok, César. Muy bien. Ok, mientras me van poniendo sus comentarios, pasamos... Hacemos una vez más el ejercicio, ¿sale? Entonces, vamos a hacerlo en... 3, 2, 1 y... Ok, muy bien, Paola, bien, Noemí, bien, Jesús, bien, Sergio, bien. Excelente, muy bien. Ok. Ok, un comentario que no se les había dicho. Cuando ustedes están parados, de repente no sabemos qué hacer con las manos. O sea, las tenemos abajo, pero como que se siente raro. Entonces, una posición cómoda para vocalizar es que tus manos las vas a poner así, de esta forma, aquí, a la altura del pecho. Bueno, abajito, en el diafragma. ¿Sí? Ya sea que las pongas así, que las pongas así, como te sientas más cómodo. Ahora, si te sientes cómodo con las manos abajo, está bien. ¿Sí? Pero solo es para efectos de estar haciendo tu ejercicio y que te sientas cómodo. ¿Ok? Ok, vamos a continuar con ejercicios de voz de cabeza. Para ir ejercitando y poniendo en práctica, activando este registro. Recordando, este registro todos lo hacemos, ¿sí? Así que la idea es de que lo hagamos cuando nosotros queremos. No nada más porque le hablamos a alguien o imitamos una ambulancia o lo que sea, ¿no? Entonces, este ejercicio, vibración de labios, es importante. ¿Por qué? Porque con este vas a pasar a los registros mucho más fácil. ¿Cómo saber si estás haciendo bien el ejercicio? Debes de... O sea, para llegarle a los tonos, cuando tú estás segura que llegaste al tono, es porque obviamente das los tonos agudos, no sientes presión, ni sientes duro, ni como una sensación de que te están amarrando, ni tenso, no debes de sentir nada. Si tu expresión la estás haciendo así como cara de sufrimiento, entonces está mal. No estás haciendo el cambio del registro. Recordemos, voz de pecho, voz de cabeza. Voz de pecho nos ayuda a hablar, o sea, como tú hablas, esa es tu voz de pecho. Y aparte, con esa voz damos tonos bajos, tonos graves. Voz de cabeza es para dar tonos agudos, sin lastimarte. ¿Cuál es la diferencia? Porque ya me lo preguntaron. Entre el falsete y la voz de cabeza. El falsete también le dicen voz fingida, pero sí hay una diferencia. A pesar de que sí es como la sensación de que sube la voz, la diferencia es de que el falsete es sin potencia y es airoso. No es lo mismo que yo haga... A que yo haga... A que haga... O sea, exacto, el falsete está envuelto en aire, ¿sí? Entonces, como el aire, o sea, como cuando damos el tono sale más aire, entonces se nos acaba más rápido el aire, ¿sí? A diferencia de la voz de cabeza. La voz de cabeza no es airoso y sale con potencia y sale con cuerpo y la estamos controlando desde el diafragma. ¿Ok? Esa es la diferencia. Muy bien. Vamos a hacer entonces el de vibración de labios, lip drill también, burbujas, trompetillas, como lo conozcas, ¿sí? Vamos a hacer la especie de ambulancia. Entonces comenzamos. Ese... Ese paso, el... Ahí estoy cambiando. ¿Sí? Ahí estoy haciendo el cambio. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. Vamos a comenzar en... Tres... Dos... Uno... Y... Otra vez... Otra vez... Otra vez... Subimos, perdón. Otra vez... Subimos... Otra vez... Subimos... Otra vez... Bajamos... Subimos... Bajamos... Otra vez... Subimos... Subimos... Bajamos, otra vez, bajamos, otra vez, Bajamos, otra vez, ok, listo, terminamos con este ejercicio, ¿cómo les fue chicos? Pónganme algún comentario, ok, mientras tanto les voy a ir poniendo el siguiente ejercicio, vamos en el ejercicio 4, en este está enfocado a voz de cabeza, vamos a hacer con la M I M Y vamos a ir subiendo. ¿Sí? Vamos a ir subiendo, ¿sale? Ok, vamos a comenzar entonces en 3, 2, 1 Otra vez Subimos Otra vez Subimos 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 Bajamos 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 Ok, vamos a dejarlo hasta ahí, porque el objetivo era llegar a voz de cabeza. Muy bien ¿Cómo les fue? Paola, hoy mi primo toma la clase conmigo, nos salió muy bien, excelente Paola, qué bueno, súper y un saludo también para tu primo Edgar Liendro, súper, muy bien, Jesús, excelente. Vamos con otro ejercicio que va a ser el... Se me volvió a salir el gallo Claudio, sí, no te preocupes, para eso son los ejercicios. Ok, Noemí, muy bien, excelente. Sergio, ¿tú cómo vas? Ok, vamos a hacer este ejercicio que también es de voz de cabeza. Y la sensación es vibración aquí, vamos a activar los resonadores. Ahora, vamos a ponerle no nada más que lo hagamos con voz de cabeza, sino que debe sonar como con potencia, sí, cuando hagan el... Van a ser como una especie de tensión en el diafragma, así como este empuje, como esta especie de abdominal. Sergio, muy bien, excelente. Bueno, también mi primo Kevin y Gael, ¿podría explicar la voz de cabeza? Sí, claro que sí. Voz de cabeza, chicos, con la voz de cabeza vamos a llegar a tonos agudos, a tonos altos, sin lastimarnos. La sensación, porque acuérdense que cantar es una sensación, sí, la sensación es que tu cabeza va a empezar a vibrar, vas a sentir, vas a sentir, este, vibración, sí, y para poderlo identificar es como una ambulancia. Hagan esto, cuando la identifiquen, cuando la pueden hacer es porque están activando su voz de cabeza. Vamos a hacer un ejercicio que es con O, U, 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 ¿Sí? Ok, entonces comenzamos en 3, 2, 1 y otra vez, subimos, otra vez, subimos, subimos, otra vez, bajamos, otra vez, bajamos, otra vez, bajamos, otra vez, bajamos, otra vez, subimos, otra vez, subimos, bajamos, otra vez, bajamos, ok, se acabó, se acabó este ejercicio, ¿cómo le salió? Este ejercicio está interesante, ¿no? A ver, cuéntenme, ¿cómo le salió? ¿No se les quedaron viendo raro? ¿O empezaron a ollar perritos por ahí? A ver, espero sus comentarios, porque sí me interesa saber, mis vecinos creerán, sí, Jesús, mis vecinos creerán que estoy loco, sí, lo sé. Yo por eso me vine aquí hasta el fondo, de mí, risas, sí, ya sé, este, si se dieron cuenta, debe de haber también mucho control, porque si no se nos va el gallito, este, si no estamos bien parados, este, nos desconcentramos y ya no nos sale, se nos olvida cómo hacerlo, entonces, sí es importante, sí es importante, este, hacerlo siempre bien parado, bien concentrado y, ¿te dolió un poco la garganta? Bueno, ahí, Sergio, vamos a checar eso, porque si te dolió la garganta, es porque lo hiciste con la garganta, entonces, no te debe de doler, si te duele, es porque a lo mejor lo hiciste con, pues básicamente con voz mixta, o sea, no, a lo mejor no te salió muy bien, la otra es de que sean agudos, muy agudos para ti, porque obviamente, este, tú eres varón y entonces no llegas tan alto, entonces, haz los ejercicios, pero tampoco que te lastimen, si sientes que te estás lastimando, no lo hagas, ¿sí? Ahí para y te nos unes cuando vayamos de regreso, ¿sí? Ok, Edgar, mucho level, no, a mí, en los agudos se me salió el gallo, sí, a uno de mis primos se le salió el gallito, sí, a mí también se me salió el gallito, bueno, si se dieron cuenta, en este ejercicio subimos, bajamos, subimos, bajamos, ¿sí? Entonces, ya le estamos empezando a poner todavía un poquito más de nivel al ejercicio, ¿sí? Entonces, los ejercicios básicos es de que subes y luego regresas, y conforme vas aumentando el grado de dificultad, vas modulando, vas subiendo, bajas, subes otra vez, bajas, no todos, regresas, o sea, es eso, ¿sí? Estar jugando con los tonos, y ya que lo tengamos un poquito más dominado, lo vamos a empezar a hacer, ahorita nada más fue la primera prueba en nuestra sexta clase. Vamos a hacer un ejercicio, déjenme checar, a ver, ok. Ok, vamos a hacer otro ejercicio, que va a ser WI, 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 A ver, Sergio, me interesa saber si este, este, cómo lo, cómo lo estás dando, WI, 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 A ver, Sergio, ok, este, vamos a hacer este ejercicio del WI, solamente vamos a hacer WI, 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 W con ese tono, cuando voy subiendo es donde me duele, si ok, si sientes que te duele entonces tú tienes que sentir hasta donde puedes ahorita, si te cuesta mucho trabajo entonces no lo hagas o sea, quédate en donde sientes que si lo puedes dar y poquito a poco te vas a ir desarrollando para ir subiendo más tonos, ok, Mabel un saludito, que bueno que andas por aquí, ok vamos a comenzar con el WI, no vamos a repetir el tono, solamente vamos a hacer una vez y subimos el tono WI, 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 OK, muy bien, entonces comenzamos en 3, 2, 1, WI, 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 W se acabó ¿cómo les fue? a ver Paola, a mis primos se les complica el ejercicio porque no suben tonos, solo gritan ok chicos, cuidado no estén gritando vamos a si no identifican todavía el cómo hacerlo hay dos formas una es como que traten de hacer como una ambulancia o sea como una patrulla o la otra es que imagínense cuando si tienen un perrito o tienen un vecino que de repente está el perrito ahí y cuando pasa una ambulancia ¿qué hace el perrito? hace y luego uno uno lo imita a veces y te sale natural entonces esa así como lo como lo haces de repente naturalmente sin sin estar pensando qué es lo que estás haciendo este esa es tu voz de cabeza ¿sí? entonces la sensación ¿cuál es? recuerda que recuerda al perrito ¿sí? uuuuuu esa sensación ¿sí? es la que te debes de acordar para sustituyas la u por la i uuuuuu iiii ¿sí? si les cuesta mucho trabajo no se preocupen esto es poco a poco ¿sí? hay personas que lo pueden hacer rápido hay otras personas que les cuesta más trabajo pero al final a todos les sale muy bien este hicimos creo que cinco o seis ejercicios no me acuerdo enfocados en voz de cabeza y vamos a hacer un ejercicio para comenzar también a ver eh las vocales porque también es importante la colocación ¿sí? las vocales es a e i o u ¿sí? vamos a gesticular vamos a abrir la boca para que se entienda vamos a exagerar a e i o u ¿sí? inclusive a lo mejor si sienten que se se jalan tantito a e i o u ¿sí? ahora vamos a hacer los ejercicios así un poquito exagerados no quiere decir que a la hora de que estés cantando estés interpretando lo vas a hacer la idea es de que tu cerebro lo empecemos a reprogramar ¿sí? entonces cuando tú ya estás cantando tu cerebro va a estar acostumbrado a estar abriendo la boca ¿sí? entonces ya no te vas a tener que concentrar en eso porque lo vas a hacer naturalmente ¿sí? y ya nada más te vas a dedicar a interpretar una canción ¿ok? mi profesor me regañaba porque no gesticulaba bien y sí Jesús y la gesticulación el resultado es de que tenemos una buena dicción y nos van a entender las canciones entonces tenemos que ayudar con nuestro cuerpo ¿sí? a que se nos entienda lo que decimos ¿sí? qué triste fue decirnos adiós cerramos oh cuando nos adorábamos más abríla a más aparte cuando tú abres tiene otro sonido agarra otro color las vocales ¿sí? porque imagínate que tienes una a pero cerrada a a a ahora escucha esto a a a a o sea suena más brilloso ¿sí? tiene más brillo ¿sí? entonces eso nos va a ayudar ok vamos a hacer un ejercicio de gesticulación solamente vamos a hacer a a a yo sí a yo a yo vamos a subir y vamos a bajar vamos a repetirlo ¿sí? dos veces a yo subimos por favor abran la boca ¿sí? porque no los estoy viendo yo entonces es importante que sí se esfuercen en abrir a a yo ok ok vamos a comenzar en tres dos uno y a yo subimos a yo subimos 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 bajamos 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 Muy bien ¿Cómo les fue chicos? Coméntenme, ¿cómo les fue? Cristel, saludos Mabel, para ti este comentario Ya no viste los ejercicios pasados Pero estuvimos viendo ejercicios de voz de cabeza Así que te recomiendo que en un ratito Que ya esté la clase en YouTube Lo veas para que puedas hacerlo ¿Sale? Para que puedas hacer los ejercicios De voz de cabeza Muy bien, Sergio, ¿cómo les fue? Noemi Paola, ¿cómo les fue a ti y a tus primos? Bien Ok, muy bien Cristel, Jesús, muy bien Ok, vamos a hacer un último ejercicio Mabel, bien, gracias, muy bien Vamos a hacer el ejercicio El ejercicio del Ma Y nos quedamos ahí Es como la S, pero ya le estamos agregando La vocal, ¿sí? Y vamos a apoyarnos con la M ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo Con este me fue bien Ah, muy bien, excelente Vamos a hacerlo en Respiramos y soltamos, ¿sí? Tres, dos, uno y... Ok, ¿cómo les fue? Vamos a hacerlo una vez más. El reto, chicos, es de que la A no se oiga como que va y viene... ¿Sí? Debe tratar de sonar todo constante, ¿sí? ¿Ok? Vamos a hacerlo otra vez. Tres, dos, uno y... Ok, vamos a hacerlo una vez más. Vamos a hacerlo tres, dos, uno y... ¿Ok? ¿Cómo les fue, chicos? A ver, con este ejercicio. Cristel, disculpa, no he podido entrar, mi internet falla mucho. No te preocupes, Cristel, no hay ningún problema. Al ratito que tengas oportunidad que esté la clase arriba, la puedes ver, ¿sale? Paola, mis primos quieren saber qué es la voz mixta. Ok, rápidamente les explico. Voz de pecho es nuestra voz normal, como nosotros hablamos, y nos sirve también para dar tonos bajos, graves. ¿Ok? Voz de cabeza nos sirve para dar tonos agudos, con potencia, sin lacimarnos la garganta. La voz mixta es donde se une la voz de pecho y la voz de cabeza. Es una zona de paso, es una zona de turbulencia, es una zona complicada, porque debes de tener control en el diafragma. Y el diafragma, que está aquí, abajo del pecho, lo controlas con el aire y con una especie de abdominal, como una contracción, ¿sí? Entonces tú tomas aire, bajas el aire, inflas aquí el globito y lo dejas ahí. Yo ahorita, por ejemplo, respiré y aquí tengo el aire, no lo estoy sacando. O sea, lo estoy sacando poco a poco, ¿sí? Entonces, la voz mixta, ¿cuál es? Es el paso, es el cambio, es donde de repente usamos algunas para dar unos tonos, utilizamos un poco de voz de pecho y otro poco de voz de cabeza. O sea, es el mixto, es el mix, ¿ok? Noemí, no logré terminar contigo, corté antes el ejercicio. Ok, si no se preocupen, vamos a ir desarrollando poquito a poco y a tratar de que se elimine eso que, que si lo notaron, a mí también me pasa. Sí, eso, eso es control en el diafragma, ¿sale? Muy bien, Jesús. Ok, chicos, pues con este ejercicio, pues vamos a concluir la clase. Estuvimos viendo ejercicios de voz de cabeza y solamente hicimos un ejercicio de gesticulación, ¿ok? Durante la semana, esta semana de trabajo va a ser enfocado en las vocales, ¿sí? Gesticulación. Y vamos a ver también ejercicios de todo tipo, pero lo grueso va a ser las vocales. La semana pasada que vimos, vimos diafragma, ¿sí? O sea, hicimos de todo, pero el objetivo era el diafragma. Ok, ¿cómo la busco en YouTube? Me pones Shanil Beatriz, ¿sí? Este, Shanil Beatriz, ¿ok? Chicos, les mando un abrazo. Espero que se la pasen súper bien. Y continuamos con los ejercicios el día de mañana, ¿sí? Coméntenme también cómo va su evolución, si tienen alguna, si algún, si han sentido una evolución. ¿Sale? Y pues nos estamos viendo y les recuerdo, les recuerdo que el miércoles va a salir la entrevista con Jersey Vázquez. Jersey es productor musical, es compositor, arreglista, es actor de voz y él trabaja en una editora. Y nos va a ayudar a entender qué es lo que hace la editora y cómo podemos sacarle provecho a nosotros como compositores, autores. Si ustedes tienen canciones, han escrito algo, cómo poder ganar dinero de eso, ¿sale? Bueno, un abrazo, suscríbanse a mi canal, por favor, denle clic en suscribirse, en la campanita, en YouTube, por favor, es muy importante para que más gente pueda ver las clases. ¿Ok? Este, nos estamos viendo. Saluditos, chao. Saluditos, chao. Saluditos, chao. Saluditos, chao. Saluditos, chao. Saluditos, chao. Saluditos, chao.